¡Hey Cracks! ¿Cómo están? Espero anden de maravilla, vengan motivados para aprender trucos deliciosos de food, nuevos regates, nuevos skills. Como ustedes sabrán, la semana pasada hubo un fichaje de aquellos Cracks. El mismísimo Coutinho deja el Barcelona y se va al Bayern Múnich. Y es por eso que el día de hoy vamos a ver un regate de este señor Crack bastante lujoso en donde aplicamos una pequeña finta bastante brutal en donde le rompes la espalda totalmente a tu rival. Pero no solo te conformas con eso, sino que además le aplicas un maravilloso túnel pana, como le quieras llamar, caño si es posible. Para liquidarlo totalmente. Así que Cracks, sin más por agregar, empecemos con este increíble tutorial. Esta clase de jugadas se hacen cuando recibas algún tipo de pase o cuando tengas control del balón y que el rival esté por llegarte por la espalda. Lo primero que vamos a hacer es realizar una finta bastante brusca hacia nuestro lado no dominante. Y rápidamente vamos a irnos hacia el lado contrario, haciéndole creer al rival de que vamos a salir conduciendo en esa dirección. Pero rápidamente hacemos un cambio brusco de dirección para irnos hacia el lado contrario. Así que en este momento conducimos un poco el balón y lo que vamos a hacer es esperar a que el rival, el oponente, nos llegue. Lo que vamos a hacer es de forma sorpresiva nos vamos a dirigir hacia la dirección del rival, moviendo el balón justamente entre sus piernas para hacerle un bellísimo caño túnel pana, como le quieras decir. Te recuerdo que este pequeño toque que vas a realizar hacia las piernas del rival, lo realices con la parte externa de tu pierna dominante para darle una mejor dirección y no falles a la hora de hacer el túnel. Así que si combinas estos dos movimientos letales, la jugada completa se vería algo así. Un tip para que esta jugada te salga a la perfección es que se la debes aplicar a esos defensores, a esos oponentes que son demasiado buenos, que la verdad no te sueltan, siempre están detrás de ti corriendo a máxima. Y es a ellos a quienes les puedes aplicar esta clase de movimientos, ya que no se van a ir con la primer finta, con el primer movimiento, por lo tanto te van a seguir hasta el final y es en donde al final lo debes de rematar con ese bellísimo túnel opana. Y bueno cracks, espero les haya gustado el video del día de hoy. No olviden dejar acá abajo sus poderosísimos comentarios sobre qué les pareció el video y también platíquenme qué piensan de que Gautiño se haya ido al Bayern. ¿Creen que le vaya bien? ¿Creen que le vaya mal? Déjenmelo aquí en los comentarios. Por supuesto no olviden suscribirse y activar esa campanita para que aprendan más trucazos como el del día de hoy. Yo soy Cappy y los dejo con estas poderosísimas e increíbles repeticiones. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!